Abre Cámara y todas las iniciativas del Ministerio que propenden por generar contenidos a los canales han sido una fuente importante de alimentación y de fortalecimiento de las parrillas de los canales regionales. Son contenidos diversos, pero contenidos muy pertinentes en cada región, que son una muestra de la diversidad que tiene el país, desde la mirada de los productores independientes, desde los productores que buscan dinamizar el sector y tenerle a los canales regionales uno de los obsequios más lindos, que es poder tener una parrilla que pueda alimentar permanentemente y rotar por muchos años dentro de su programación.